¡Hola, hola! Iniciamos otro día, somos miércoles 24 de verano del tercer año, cumpleaños de Willy, no hay necesidad de ir a regalarle nada porque ya estamos a 10 corazones con él, que si vamos a estar atentos a sus cumpleaños de Leo, que es el viernes, es el viernes o el sábado, viernes, ¿qué más tengo que hacer hoy acá? Nada, nada, nada A ver que dice acá que no se escribe Linus, se me llevaré para comer A ver, vamos a mis madera A ver si hay alguien para invitarle al cine Comida, comida, me acordé Y le voy a sacar un salto de esos corales Ay, mi bateo no está Aquí para sacar un bateo Vamos, vengan, vengan Vamos a sacarme Cuatro Cinco Seis Sieve Ocho Nueve ¿這 Ah bueno Eso creo Creo que se puede Ya sé que se cree ¿También no sé si afectaría en algo si saco uno? O al menos para vender Vamos también acá ayer se supone que han sacado todo, ah no han sacado ya, acá las flores, que plantar, listo, dejaré aquí unas cosas de una vez, ah ya salieron los huevos igual, esto lo dejaré nomás, las flores tengo que llevar a su lugar, estos tengo que dejar en su lugar, tengo un montón de fruta para hacer, esto igual a su lugar, esto también, que más necesito llevar, a las huevas, esto, donde estas, recoger estas cosas, ya, ahora, pondré todo esto, listo, 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 hay las cosas, pero, ahí entran esas flores, ahí entra ñame, que me estoy usando de acá, eso, a ver, intentaré nomás, a ver si el helio se sigue negando, lo que está acá, ah si, vamos, que tealco, bueno, ni modo, ahora voy a buscar la pena, 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 vamos a ver si está la pena, vamos a ver si está la pena, y por ahí, vamos a ver si se haya ido a la playa, vamos a ver si está su casa, no está aquí, estamos haciendo clases a los niños, vamos a ver si está acá, aquí está, aquí está, mmm, ah bueno, ni modo, lo hemos intentado, vamos a ver si está la pena, ahora tengo que tirarla, ahora tengo que tirarla, vamos a tirar todas estas cosas, hay que pasar por el museo y no hay que dejarla, qué bestia, dejar esto ahí, está acá, está acá, está acá, está también, ahora sí, no paramos acá, Ah, que no es nada. Pueblo. Voy a dejar ese. Ya. Esto. Ay. ¿Cuántos artefactos más nos faltan? Cinco. Ay. Y ahora vamos directo a la mina. Apenas estamos en el 20. Tenemos que avanzar rápido esta vez. Eso. ¿Qué estoy llevando por demás? Esto tengo que comer luego. Y ahora vamos. Lanzan y seguiré lanzando Estoy perdiendo tiempo Peleando con los bichos Eso Los calamares no Caramba Ay Ay Caramba que feuguita Que feuguita envidia Ay Miren Casi me mata Sin piedad Si estoy sufriendo en el 20 Que serán los demás niveles Me va a costar Yo estoy perdiendo mi tiempo Y tengo solamente una semana No 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 Seguimos avanzando No 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 Ya tengo espacio avanzamos, 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 estamos en el 29 voy a ocupar el 30 ahora ya está, ya está ya está, ya está y aquí está oscuro ¿qué? no tengo espacio para el dios ¿qué? no tengo espacio para el dios ¿qué? no tengo espacio para esas cosas estoy haciendo cosas para otras cosas ¿qué más tengo problema? no hay la entrada vamos a estar quedando en el 20 20-32 ay, 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 ay ay, eso es gran miedo, gracias ah, ya son los 11 ¿dónde está? el 35 no hay ay, que es resistente esa la montasma ah, no es que está por fin ¿dónde hay 10? pero no es así ¿cuánto? yo tampoco eso bueno, lo bueno que vamos en el 35 vamos avanzando 15 niveles por 15 niveles ¿qué día? ¿cuántos días? 5 días vamos a 4 de eso vamos a 4 de eso hay que dejar la caña llevado con todas esas cosas estoy caminando ¿qué más? dejaré acá o todo lo demás me asusta dejaré allí me prepararé para mañana ya que nadie quiere ir al cine ya no les voy a preguntar vamos a ver tiempo para mañana soleado y en la vista también y nos vamos a dormir gracias por ver el video no olvides seguirme en Facebook suscríbete a mi canal de YouTube apóyame con un like comparte el video y conmigo será hasta el siguiente video